El presidente Andrés Manuel López Obrador comentó que han recibido informes de que las plataformas petroleras en el litoral de Tabasco y Campeche, han sido saqueadas para vender petróleo crudo de manera ilegal. Tenemos información de que nos están vandalizando plataformas en Campeche, en el litoral de Tabasco, y queremos revisar todo lo relacionado con la extracción de petróleo en terminales, en los puertos, en este caso, en Dos Bocas y toda la región del litoral de Campeche y Tabasco, que es por donde está saliendo el petróleo al extranjero. López Obrador explicó que al cotejar los libros contables de venta, han encontrado que las exportaciones no corresponden a la cantidad de litros de barril extraídos de los pozos. Es un asunto de contabilidad, de estar seguros que se está exportando una cantidad y no otra, que la contabilidad al interior. Es la adecuada, la medición de que esa es la cantidad de petróleo que se está exportando, lo que se extrae de los pozos. Reiteró que esta puede ser una de las principales causas por las que no se alcanzó la meta de producción de 3 millones de barriles diarios y hasta decayó a 1.750.000. ¡Suscríbete al canal!